Amigos de Arena Luchas, estamos aquí con Lady Dragon. ¿Tu impresión después de este encuentro con esta gente de aquí de Tláhuac? Me estoy emocionada, nos recibieron súper bien. ¿Escuchas? Pero bueno, no, no es todo día. Así que volveremos a ver con más gusto. Gracias. Es un gusto trabajar con gente como la de Tláhuac y de cualquier lado donde se hagan funciones gratuitas o en cualquier arena. Claro que sí, es un gusto enorme tomar a ustedes, les gusta mucho, les gusta mucho, les espero seguir viniendo para disfrutar de esta gente. Muchas gracias Lady Dragon.